Y ahora, para la parte C, que ahora sabemos que tanto el estrato de arena de arriba como el de abajo está saturado, ya que ahora el nivel ferrótico está en la superficie, significa que ahora todo este nivel de arena tiene como peso específico el peso específico saturado de esta arena. ¿Ok? Y como recordamos de la parte B, el peso específico de la arena que está saturado porque está debajo del nivel ferrótico es igual a 1.85. ¿Ok? Y como ahora toda la arena está saturada, este 1.85 viene a ser ahora el peso específico de todo el estrato de arena que está debajo de la namba ferrótica. Y el estrato de la otra arena que está más abajo sigue estando saturada, por lo que sigue teniendo el mismo peso específico de 2.077 que hemos calculado en la parte anterior. ¿Ok? Y ahora, conociendo ambos pesos específicos, ya podemos proceder a calcular los esfuerzos efectivos totales y de presión de poros existentes en los cambios de estratos, en este punto y en este otro punto. Y ahora me interesa calcular en este punto ya que sabemos que toda esta arena tiene el mismo peso específico, así que básicamente lo que a mí me importa es conocer esas presiones donde cambia el estrato. ¿Ok? Así que procedemos a calcular primero la presión total a 5 metros de profundidad. 0.1 por el tema del cambio de unidades, por la altura del estrato, por el peso específico del estrato, que en este caso viene a ser numéricamente igual al peso específico saturado del mismo estrato. Y me sale 0.925 kilogramos centímetro cuadrado. Y como ahora el nivel fráctico se encuentra justamente en la superficie del suelo, significa que hay agua a partir del nivel 0 hasta el punto de análisis que es 5 metros. Así que calculo mi presión neutra como la altura de agua desde esta profundidad hasta el nivel de agua que es 0 metros. 0.1 por el cambio de unidades, por 5 metros, que es la altura del agua, desde aquí hasta acá, por 1 que es el peso específico del agua en gramos centímetro cúbico. Y obtengo la presión neutra. Y la presión efectiva viene a ser lo que hay de la presión total menos la presión de poros. 0.925 menos 0.5 me resulta en presión efectiva de 0.425 kilogramos centímetro cuadrado. Y ahora procedemos a calcular para el punto final de interés, que son 8 metros de profundidad. La presión total será 0.1 por el tema de conversión de unidades, por estos 5 metros de arena, por su peso específico, por estos 3 metros de la otra arena, por su peso específico. ¿Ok? Operamos y obtenemos la presión total de 1.548 kilogramos centímetro cuadrado. Y la presión neutra me interesa únicamente la altura de agua que está sobre un punto de análisis. Como ahora estoy analizando la profundidad de 8 metros y conozco que el nivel freático está en la superficie, es decir, a la profundidad 0, sé que desde este punto hasta acá hay 8 metros de agua. Así que mi presión neutra será 0.1 por 8 metros de agua, por 1 que es el peso específico del agua en kilogramos centímetro cúbico, y obtengo la presión de poros que es de 0.8 kilogramos centímetro cuadrado. Y la presión efectiva viene a ser la diferencia de la presión total con la presión neutra. Resto 1.548 menos 0.8 para hallar la presión efectiva a esta profundidad resultando en 0.748. Y volvemos a plotear estas tres presiones diferentes. La presión total viene dada por esta recta totalmente sin cambio de pendiente, debido a que ahora es un estrato con el mismo peso específico, ya que todo está saturado, y acá hay un leve cambio de pendiente por el cambio de estrato. La presión de poros es totalmente constante, porque el agua siempre tiene el mismo peso específico en todo el estrato. Y ahora comienza desde la superficie, porque ahora el nivel freático está en la superficie. Y bueno, la presión efectiva viene a ser la diferencia de este azul con este rojo. ¿Ok? Y finalmente, para terminar este problema, vamos a tocar la letra D, en la que nos plantean el siguiente escenario. Me dicen dibujar acotado los diagramas de presión total, efectiva y neutra, como hemos venido haciendo, si ahora el terreno anterior estuviese ubicado bajo dos metros de un lago. Dice considerar el perfil del lago de 0 a 2 metros. Es decir, el mismo terreno, que tengo mis 5 metros de arena y otros 3 metros de arena, encima de todo esto, ahora me dicen que tengo 2 metros de agua. ¿Ok? Significa que acá encima ahora tengo 2 metros de agua totalmente, sin ningún tipo de suelo. Y debajo de todo eso, tengo el perfil anterior. ¿Ok? Estos 5 metros de la primera arena, que ahora vienen a ser de 2 a 7 metros. Y estos otros 3 metros de arena, que ahora serán de 7 a 10 metros de profundidad. ¿Ok? Considerando como ahora la nueva superficie, estos 2 metros de lago que plantea el escenario de la parte D. ¿Ok? Y ahora, como ya sabemos que el lago es simplemente una elevación de 2 metros del nivel freático, sigo sabiendo que tanto esta arena como esta arena se mantiene saturada. Y como en el anterior caso, estas dos arenas estaban saturadas, siguen teniendo exactamente el mismo peso específico, el peso específico saturado. Que viene a ser 1,85 y 2.077 para la arena de abajo. Y como esto es totalmente agua, el peso específico de este estrato de agua de 2 metros, que representa el lago de 2 metros de profundidad, vale 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? Y ahora, me dicen que recordar que ahora todo está saturado de la arena de 2 a 7 metros y de 7 metros a 10 metros. ¿Ok? Y ahora procedemos a realizar el mismo análisis. Vamos a proceder a calcular las presiones donde existan transición de estratos. Primero, entre el estrato de agua con el primer estrato de arena y el primer estrato de arena con el segundo estrato de arena. Y finalmente, en este punto final de 10 metros, donde tiene contacto la última arena con la roca. Y ahora, en este primer punto de transición, donde ya termina la profundidad del lago, tengo que la presión total viene a ser dada por 0.1 por la altura de este estrato por su peso específico. Y a pesar de que esto sea agua, igual puede transmitir cargas de gravedad, ya que tiene peso propio, y por lo tanto, transfiere una carga por gravedad a lo que sea que esté abajo. ¿Ok? Y es por eso que a pesar de que esto sea agua, aún puede transferir presión total debido a su Gatman, que en este caso es de 1 gramo centímetro cúbico. Análogamente como si fuera el cálculo de un estrato de suelo. ¿Ok? Así que reemplazo los valores y obtengo una presión total de 0.2 kilogramos centímetro cuadrado. La presión neutra, si bien vemos que nos va a salir numéricamente lo mismo, por definición se analiza de otra forma. Si bien la presión total lo veo como la carga que existe por encima de este punto, sin importar si es agua, tierra, acero, madera, lo que fuera, la presión total analiza cualquier cosa que tenga peso encima del punto de análisis. En este caso solo tengo agua. Pero la presión neutra analiza únicamente la presión que me transfiere desde este punto de análisis para arriba solamente producida por el agua. ¿Ok? Si por ejemplo si hubiera solamente suelo totalmente seco de la parte superior, la presión neutra sería nula porque no habría agua encima de este punto. Pero justamente como en este punto tengo también 2 metros de agua, entonces mi presión neutra será el 0.1 por estos 2 metros de agua que entra para mi análisis de presión neutra por el peso específico del agua, que me sale 0.2 kilogramos centímetros cuadrados. Y la presión efectiva, a pesar de que acá haya solamente agua, también es posible calcular cuál es la presión efectiva, que por definición es la resta de la presión total, que me sale 0.2, menos la presión neutra que sale 0.2, que evidentemente me debe salir 0, porque cuando tenga casos en los que solamente tengo presión por agua, la presión efectiva siempre me va a salir 0, ya que el agua no puede añadirme presión efectiva. ¿Ok? Y ahora, para el siguiente caso, presión total vendría a ser 0.1 por el primer estrato, que viene a ser 2 metros de agua, por su peso específico, más esta profundidad de arena que viene a ser 5 metros, por su peso específico de 1.85, resultándome en 1.125 kilogramos centímetro cuadrado. La presión neutra viene a ser dada toda la altura de agua desde este punto, que viene a ser 7 metros. ¿Ok? 0.1 por estos 7 metros de agua, por el peso específico del agua, que es un gramo centímetro cúbico, y me resulta en 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la presión efectiva, la diferencia de este de aquí con este de acá. Presión total de 1.125 menos la presión neutra de 0.7, me resulta en 0.425 como presión efectiva. Y finalmente, en esta profundidad total, tengo la presión total, es igual a 0.1 por este primer estrato, por su galma, esta segunda altura de estrato de 5 metros por su galma, y este tercer estrato de arena de 3 metros, por su galma de 2.077. Opero todo esto y me resulta en 1.748 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión neutra, lo único que me importa es saber cuánto de altura de agua está encima de este punto, que en este caso son 10 metros de agua. Así que opero 0.1 por los 10 metros de agua, por el peso específico del agua, que es un gramo centímetro cúbico. Opero y obtengo un kilogramo centímetro cuadrado para esta profundidad. Y la presión efectiva es la resta de la presión total de 1.748 menos la presión neutra de un kilogramo centímetro cuadrado. Realizo la resta y obtengo 0.748 kilogramos centímetro cuadrado. Y realizo el ploteo correspondiente. Como vemos, justamente la presión total en esta parte del agua se vuelve totalmente idéntica que la presión de poros. ¿Por qué? Porque tanto el agua me alimenta tanto mi presión total como mi presión de poros, numéricamente igual por lo que se explicó hace un momento. Y es por eso que en este intervalo la línea roja y la línea azul están exactamente en el mismo lugar. Desde aquí para abajo es donde ya comienza a separarse debido a que el suelo tiene un peso específico diferente del agua. Y es por eso que la presión total aumenta con mucha mayor pendiente que la presión de poros debido a que el peso específico del suelo es mayor que el peso específico del agua. ¿Ok? Y como vemos, la presión efectiva representada por la línea verde en este primer tramo es lógico y correcto que acá salga una línea vertical. ¿Ok? Porque en el estrato de agua no puede existir presión efectiva ya que no existe algún suelo que tenga granos que me permita la existencia de presión efectiva. Como acá solamente tengo agua pura es imposible que en este pequeño estrato de agua exista presión efectiva. ¿Ok? Y es por eso que es evidente y es correcto que acá sea una línea vertical. Recién desde donde existe el suelo para abajo existen ya pendientes donde se muestra que la presión efectiva aumenta viendo de manera gráfica que es la diferencia de la línea azul con la línea roja. Y esto ha sido con respecto a este problema si tienen alguna duda con respecto a este procedimiento sabemos que el tema del lago puede ser un poco confuso pueden escribirnos acá abajo en los comentarios o por alguno de nuestros medios. A continuación vamos a tocar el segundo problema que tiene que ver con compactación. Gracias.